Federico Mayor Zaragoza, catedrático de bioquímica, cofundador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y director general de la UNESCO de 1987 a 1999. En el año 2000 creó la Fundación Cultura de Paz, de la que es presidente, un hombre que vive y ha vivido para luchar por los derechos humanos de los que no tienen voz. Federico, muchísimas gracias por dedicarme parte de tu tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, yo te tuteo porque siempre te tuteo, aunque me sale por el respeto que te tengo llamarte de usted, pero es que te tengo tanto aprecio y tanta admiración y siempre te tuteo. No, por favor. Los viejos lo que más apreciamos es que una persona que tiene tu trayectoria se digne tutearnos. O sea que me encanta que me tutees. Bueno, Federico, ¿cómo estás? Porque empiezo, si me permites, por lo personal, por cómo llevas este tiempo de confinamiento, de aislamiento. ¿Cómo lo llevas tú? Bueno, pues lo llevo con enorme preocupación. Para qué te voy a engañar. Porque la COVID-19 es preocupante, es una pandemia, es algo que realmente pues tiene que hacer que todos nos sintamos implicados y colaboremos. Pero finalmente lo que más me preocupa es que el post-COVID sea igual al pre-COVID y que al final no hayamos logrado, a pesar de tener tiempo para reflexionar, a pesar de tener tantos meses para que la gente diga, bueno, bueno, aquí hay muchas cosas que cambiar, que no podemos seguir con un sistema como el actual. Estamos en una Europa en la cual únicamente lo que nos une es una moneda. Y además, tú te puedes imaginar, Europa era para todos nosotros, era el ejemplo de democracia a escala internacional y de derechos humanos a escala internacional y de solidaridad a escala internacional. Y ahora de momento nos encontramos con una unión monetaria que es insolidaria. Ya ves los que se mueren ahogados en el Mediterráneo. Qué vergüenza, qué vergüenza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el papel de los organismos internacionales? Está cuestionada más que nunca la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué papel debería hacer, pues no sé, el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no se presiona más a los países, pero también China, no? La gente se queja de que China comenzara allí la pandemia y de que no se conozca muy bien toda la verdad porque no hay transparencia, porque no hay democracia. ¿Cuáles deberían ser, según tú, Federico, el papel en estos momentos en el que el mundo ha cambiado con esta pandemia y tenemos un problema a nivel mundial? Yo en todos estos tiempos siempre he oído hablar de críticas a las Naciones Unidas por las Naciones Desunidas. Claro, las Naciones Unidas es un sistema que crea un gran presidente norteamericano, que es Franklin Delano Roosevelt, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Yo lo que creo que tendríamos que hacer ahora era recordar y decir que queremos un multilateralismo democrático. ¿Tú crees que ha fracasado la globalización, Federico? Sí, 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 claro, ha fracasado la globalización porque la globalización se ha basado siempre en que mandan unos grandes consorcios, algunos bélicos industriales, que son los que mandan en el mundo, estas grandes empresas, estos que tienen miles de millones y todas estas cosas, y el Partido Republicano de los Estados Unidos, y los demás obedecer un país en cuanto tiene petróleo, o en cuanto tiene coltán, o en cuanto tiene litio, ya está frito. Todo es siempre cuando hay recursos y estos recursos, en lugar de compartirse y de cooperar, cooperación internacional con el país que los tiene, lo que hacemos es que vamos a explotarlos los grandes mercaderes. Estamos en una civilización de mercaderes, una economía de especulación, deslocalización productiva. Se han reducido la sanidad, se ha reducido el número de facultativos, se han privatizado los hospitales, se han hecho todas estas cosas que ahora se sepan. Y no para vengarse, no para venganza, sino para redefinir y reconducir las actuales tendencias. Pero tú tienes esperanza, Federico, con los actuales dirigentes mundiales, en las primeras potencias, no se hablan, se llevan fatal entre Estados Unidos, por ejemplo, en China. ¿Qué esperanza tienes tú, en este nuevo mundo que ha llegado, de esta pandemia mundial, si tendrían que cambiarse muchas cosas? Es decir, ¿para qué seguir invirtiendo tanto dinero, por ejemplo, en armamento, cuando en ciencia todavía se invierte muy poco para esta nueva realidad de emergencia sanitaria? En España, por ejemplo, es que es una vergüenza. El 1,3 del PIB. ¿Estos dirigentes actuales de todos los países lo van a hacer? ¿Van a cambiar las cosas? No. El neoliberalismo, lo que ha hecho, por ejemplo, España, hay que reconocerlo. España, en el año 2008, 2009, la contribución que hacía al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, era bastante, ellos pedían el 0,7% y España llegó hasta el 0,58 y tal, o sea que no estaba nada mal. Todo eso, recortes, vino el neoliberalismo en la solución de la crisis del año 2008 y aquí en España ha habido unos recortes. Yo por eso digo, hay que conocer la historia, no para establecer inmediatamente responsables ni venganza, sino para diseñar un futuro distinto. Y por eso te digo que tenemos que cambiar. Y tú me dices, tú tienes esperanza. Y sí la tengo. ¿Sabes por qué la tengo? Porque la tengo en vosotras. La tengo en las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que, de momento, hace unos años, hace veintitantos años, treinta años, pues hay una tecnología digital que permite a las personas expresarse. Y de golpe nos encontramos que dejamos de ser silenciosos, dejamos de ser obedientes, dejamos de ser sumisos. ¿Por qué? Pues porque ya podemos expresarnos. Pero si hubiéramos sido solo hombres, seríamos una voz seguramente basada en la fuerza. Yo ya te digo, tuve la suerte de tener a Nelson Mandela siempre a mi lado ayudándome y tal. Y él ya era presidente de Suráfrica y en el año 1996 le fui a ver y me dijo, espere diez o doce años y te será un éxito porque en diez o doce años la mujer, y fíjate lo que me dijo, la mujer será the cornerstone of the new era. La mujer será la piedra angular de la nueva era. Claro, yo me lo quedo mirando y diciendo, como diciendo, ¿y por qué va a ser la piedra angular? Y me dijo algo que es fundamental y que tenemos que tener en cuenta. Me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esto, esto es la pura realidad. La esperanza sois la mujer y los jóvenes. Un gran pedagogo se llamaba don Francisco Giner de los Ríos. Y don Francisco Giner de los Ríos dijo, educación es dirigir la propia vida. Pues esto es lo que tenemos que hacer. Y aquí está mi esperanza. Jóvenes, jóvenes que se den cuenta que tienen ahora que dirigir su propia vida. Que no tienen que actuar al dictado de nadie. Que no pueden ser espectadores. Están abducidos por un poder mediático y por unas redes sociales que hace que sepan. No, no. Tú tienes hoy la posibilidad de decir lo que quieras, cuando quieras, tienes que utilizarlo. Tienes que tener la posibilidad de aprender a conocer, no de estar informado. Tienes que verificar las informaciones, pero sobre todo tienes voz. Hoy ya tenemos voz. Hoy ya nosotros los pueblos tenemos voz. Y esta voz puede ser femenina y juvenil. Ahondando en eso de la esperanza, a mí me sigue asombrando que tengas tanta esperanza. Que seas tan optimista con respecto al futuro. Porque desde que te conozco, toda tu vida la has empleado en mejorar los derechos humanos. En trabajar por impedir que siguiera la pobreza, por la solidaridad internacional, por el hambre en el mundo. Por tantas cosas que... Danos datos, Federico, para que mantengamos esa esperanza que tú tienes. Bueno, si hablamos de educación, quitando las humanidades, los jóvenes, yo no sé si tan pendientes de las redes sociales, pues realmente tienen muy buena preparación. Pero luego lo de la ciudadanía, lo de eso que les hace libres y responsables, yo no soy tan optimista como tú. Por lo tanto, danos datos, a qué te aferras tú para tener tanta esperanza cuando lo que nos rodea, Federico, yo no lo veo tan esperanzador, no lo sé. A ver, ayúdame tú a tener más... Pues mira, pues mira, yo como científico tengo motivos para tener esperanza porque yo recuerdo siempre que ahora estamos muchos con los datos. Y estamos muchos con los teniendo, diciendo, no, ahora lo tenemos en la nube y tenemos todo tal y cual y tenemos, vamos a manejar inteligencia y relatividad. Yo recuerdo que estando en Oxford, el profesor Hans Krebs, que era profesor Nobel de bioquímica, me dije, es que estoy recopilando datos porque yo en Granada, que era donde yo estaba entonces de profesor, digo, yo no tengo estos instrumentos y claro, y me dijo, no, 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 no es cuestión de instrumentos ni de datos. Me dijo algo que me dejó, dice, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Cada ser humano es capaz de pensar, es capaz de anticiparse, es capaz de imaginar, es capaz de ser vigía del futuro y es capaz de crear. Cada ser humano es un creador. Esta es para mí la gran esperanza. Soy ahora más optimista porque yo pienso que después de estos meses de reflexión habrá habido mucha gente que habrá pensado efectivamente, oye, yo no puedo estar aquí trabajando y haciendo cosas que es como un puro autómata o fiarme solo de lo que me dice un big data de esto, un aparato cuando yo tengo aquí para mi capacidad para pensar, mi capacidad para decidir, mi capacidad para actuar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que con una reconducción de la educación, con un mejor aprendizaje de la historia, como antes te decía, y de las lecciones de la historia, no puede seguir tolerando la humanidad que haya. Me asombra que personas con tanta información científica, intelectual, como tú, seas tan optimista con respecto al futuro porque la pobreza no... No, no, no. No menciones la palabra optimista. Un optimista es un pesimista mal informado. Por eso. No, no, no. Yo no soy optimista, soy esperanzado. Ha llegado el momento de la nueva era, ha llegado el momento de la mujer, ha llegado el momento de la palabra, ha llegado la gran transición de la fuerza a la palabra. Y tú ves a los actuales políticos, dirigentes a nivel nacional, europeo, mundial... ¿Cómo los ves? No, no. Hay excepciones, hay excepciones. Aquí en España hay excepciones. Las hay en Norteamérica también, las hay en muchos países. Tenemos a la persona que en el mundo nos ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera, es la presidenta de Nueva Zelanda. Esta mujer. Ah, ¿ves? ¿Ves cómo sí? Lo que tenemos es que estamos siempre mirando los malos ejemplos, pero miremos los buenos ejemplos. Hay gente. Danos tu opinión sobre la gestión de la pandemia a nivel nacional, por ejemplo, que este gobierno está siendo muy criticado por muchos medios, por muchas personas, de cómo ha gestionado, incluso hay sectores que, digamos, desprecian a este gobierno de coalición, y que no están preparados para una crisis... Es intolerable, es intolerable que haya gente que diga, no haremos esto porque en el gobierno de coalición están los comunistas. ¿Pero qué es eso? ¿Pero dónde estamos? ¿Y la voz del pueblo? ¿Y los votos? Entonces, aquí cuando dicen que lo que tenemos que hacer es respetar a la gente cuando vota, y después a continuación decimos, sí, pero estos no. A los de arriba sí, pero a los de abajo no. ¿Qué es eso? Mira, hay que reconocerlo, que tú me dices, ¿consideras que se ha llevado bien? Mi respuesta es que sí. Y mi respuesta es que yo creo que al ministro actual de Sanidad le tendríamos que hacer en cualquier caso, lo haya hecho mejor, algunas veces se habrá equivocado y él mismo lo reconoce, porque ha sido una situación muy difícil, porque el tráfico humano ha establecido unos nuevos módulos de gestionar las pandemias. ¿Qué es lo que diferencia una epidemia de una pandemia? Una epidemia habrá, y lo he sabido en la historia, y además han sido terribles, pero eran de muy lenta difusión y sobre todo la mayor parte quedaban reducidas a ser epidemias, no pasaban a ser pandemias. ¿Por qué? Porque para ser pandemias tiene que haber traslación, tiene que haber tráfico humano. Bueno, hace tan solo... ¿Es una pandemia? Porque hay quienes también cuestionan esa denominación. ¿Para ti es una pandemia? Sí, sí, es una pandemia total. ¿Y es una pandemia por qué? Pues porque tienes que pensar que nosotros en España, en este momento es un país prácticamente dependiente del turismo. Yo te voy a decir que yo considero, una vez más, que eso tiene que ser la sanidad, que me permitan, y lo digo con toda sinceridad, los políticos no están autorizados para hablar de todo eso. Para eso estamos los científicos, y para eso estamos los que sabemos los temas, y a veces nos podemos equivocar, sobre todo cuando, como en este caso, no se sabe. Y hace bien poco se decía, mira en España, qué mal, y en cambio, fíjate en Francia, pues mira, hoy es tan peor en Francia que en España. O sea que, ojo, ojo, ojo con los que interpretan en términos políticos, y sobre todo, creo que es no solo desleal, sino que es una vergüenza desde un punto de vista ético, que en bases de sistemas ideológicos se intenten resolver problemas sanitarios. No. Un científico bueno, y ya lo es, el actual ministro de Sanidad. No es científico, es filósofo. ¿Tú no crees que el ministro de Sanidad debería ser un científico? No, no. No, no. Él es un filósofo, es un profesor y tal y cual, pero él se ha asesorado desde el primer momento, te lo puedo decir, que se ha asesorado de científicos. Y te lo sé porque yo conozco a muchos de los que hoy están trabajando y lo están haciendo muy bien en las vacunas y todo esto. No, no utilicemos una pandemia con motivos políticos. Me parece que es absurdo. Vamos a resolver los problemas que tenemos. Pero es que el nivel político, el dirigay político, e incluso el nivel que se pudo ver el último día en el Congreso, la descalificación, el atacar al otro. Esto ya viene del pre-COVID. No, es que ahora estamos en... La ciudadanía, Federico, lo está pasando muy mal. Hay gente que está sufriendo muchísimo, aparte de la gente que está muriendo. Entonces, no vemos un buen ejemplo en los políticos a la hora de consensuar, a la hora de dialogar, de entenderse, de manejar la situación entre todos y no solo una... Yo lo que te digo es que considero que aquellos políticos que representan precisamente a unos gobiernos que en los últimos años lo que hicieron fue disminuir el número de facultativos y la privatización. Y el que quitaron, hicieron en todos estos las reducciones del dinero para investigación científica. No creo que sean ellos los que ahora tengan que venir a dar lecciones de lo que hay que hacer. Pero los científicos, Federico, los científicos, llevabais muchísimos años alertando de que se produciría una pandemia. Y, sin embargo, los políticos no os han hecho caso. Bueno, pero han sido unos políticos porque otros sí que nos hicieron caso. En el año 2008-2007 se lograron unos avances muy importantes en dinero para la investigación, la I más D más I. En una palabra. Yo ahora no quiero entrar en detalles que además no es lo mío. Yo no soy una persona... Yo lo único que te digo es la democracia. La democracia es tener un parlamento donde la gente respete los resultados que se han obtenido y que se llegue a acuerdos y que nunca haya desprecio de unos o de otros. A nivel personal, Federico, bueno, con unos años, con el futuro de la humanidad es esperanzador. Pero ¿cómo observa? ¿Desde qué perspectiva cuando uno se va acercando a ese momento final de la muerte? ¿Te le da miedo la muerte, Federico? Ay, he pasado a los... Al tú, ¿te da miedo? No, no me da miedo porque además el que me diera miedo no añadiría nada a favor de que dejara de existir la muerte. Yo creo que no hay respuestas para esto, pero me fascina el que el hombre sea libre. a esto decir algo que he repetido en alguno de mis poemas. Si la vida es inverosímil ¿por qué no ha de serlo la muerte? ¿Y miedo? ¿Miedo a contagiarte? ¿Te estás cuidando? Porque me decías el otro día que una de tus nietas médico te dice que tienes que seguir aislado y no te deja salir. Ya llevo ocho meses. Hombre, por la edad que tengo, por la edad que tengo, claro que me da miedo porque te voy a engañar. Me ha llegado tu antología que es una belleza de tus poemas. Yo creo que el Federico más personal donde dices lo más íntimo de ti, de lo que piensas, está en tu poesía. ¿Te gustaría ser recordado como poeta? Me gusta de estos poemas cuando los he releído porque contestan esta pregunta que tú me has hecho antes, ¿sabes? La pregunta de si acercándote a los últimos trechos, si tienes inquietud, si tienes miedo al... Y creo que en estos poemas se contesta bastante bien. Seguiremos charlando, ¿eh? Cuando puedas salir un día... No, no, yo... Oye, charlar. Charlar contigo, tú lo sabes porque hace muchos años, pero para mí charlar contigo ha sido siempre un bálsamo. O sea, que me encanta charlar contigo cuando tú quieras. A mí escucharte, a mí escucharte. No importa, dijo alguien, no importan tanto las preguntas sino las respuestas. Y tú... Tú eres una mujer referente. O sea, que quiero que lo sepas. Eso es... Por tanto, me encanta haber hablado contigo esta mañana. Estamos en contacto, Federico. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.